bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo disminuir la calidad de un vídeo en catcult usando tu dispositivo móvil antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo si eres de las personas que realiza vídeos de forma constante seguramente deseas tener la mejor calidad al momento de hacerlo pero con un peso bastante mínimo para esto hay varias aplicaciones o páginas web que te permiten realizar esta acción una de estas es catcult esta te permite crear los mejores vídeos con los mejores efectos y que a su vez tenga gran calidad pero un bajo peso lo que te permite transferirlo y compartirlo por medio de otras aplicaciones de forma mucho más rápida lo principal para bajar la calidad de un vídeo por medio de catcult es tener la aplicación para esto debes ir a la google play store colocar en el buscador catcult una vez consigas la aplicación presiona en instalar ya instalada la aplicación debes abrirla y otorgar algunos permisos que te piden ya dentro de la interfaz de esta aplicación debes presionar en la opción de nuevo proyecto para poder cargar tu vídeo aquí puedes realizarle las ediciones que desees como recortarlo agregar filtros algunos efectos entre otros una vez hayas terminado de editar tu vídeo debe dirigirte a la parte superior donde se encuentra la opción de calidad aquí debes escoger una resolución mucho menor una vez hayas hecho esto presiona guardar al escoger la resolución que quieres que tenga podrás ver en la parte inferior el peso final del vídeo ya cuando hayas realizado esta acción llega el momento de guardar el tiempo que tarde este procedimiento va a depender del peso y calidad que vaya a tener el vídeo si estás teniendo problemas para bajar el peso de la calidad al vídeo que estás creando por medio de catcube entonces es importante que liberes memoria caché de la aplicación para esto ve a las configuraciones seguido de aplicación aquí vas a ubicar catcube una vez la consigas entre en esta y en almacenamiento debes limpiar memoria caché y listo ya puedes intentarlo de nuevo además de catcube como te dije hay muchas aplicaciones páginas web y programas con lo que puedes hacer este procedimiento de bajarle la calidad a tus vídeos si quieres usar una aplicación de terceros se encuentra panda vídeo compresor comprimir vídeos esta posee una interfaz sencilla y te permite bajarle la calidad a tus vídeos si prefieres hacer este procedimiento de manera online sin tener que descargar ninguna aplicación puedes dirigirte al sitio web de online vídeo converter aquí sólo debes subir el vídeo y colocar la calidad que quieres que agregarle ya de esta forma podrás obtener un vídeo con menor calidad y por supuesto menor peso y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego